Ruto Todo el mundo con el mundo Todo el mundo con el mundo Todo el mundo con el mundo Vamos al cambio rotundo Ya no tenemos excusa Ya tenemos candidato Vamos contra los que abusan Y nos dañan de hace rato Luchemos por la dignidad Por la familia y los reales Votemos por la unidad Y por el mundo González Todo el mundo con el mundo Todo el mundo con el mundo Todo el mundo con el mundo Vamos al cambio rotundo Construyamos el futuro Que juntos vamos pa' encima Por un país con progreso Donde nadie te reprima Que se enteren los vecinos Que se enteren las vecinas Que el mundo González Es el de María Corina Por nuestra familia Toda Venezuela grita Ya se viene el cambio La hora bendita 28 de julio Es el día de la cita Vota por el mundo Vota en la manita Todo el mundo con el mundo Todo el mundo con el mundo Vamos al cambio rotundo Vamos a lograrlo juntos Vamos a lograrlo juntos Todo el mundo, vamos a lograrlo juntos Vamos a lograrlo juntos Todo el mundo con el mundo Vamos a lograrlo juntos Vamos a lograrlo juntos Vamos a lograrlo juntos Todo el mundo con el mundo Todo el mundo con el mundo